Perú, 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 Perú Amor, amor Te quiere Perú, te respeta Perú Defiende tus costumbres, tus tradiciones Raúl Arquínio Como el infinito quisiera ser Como las estrellas quisiera ser Seguro contemplaría No importa de lejos, con esa tu hermosura Seguro contemplaría No importa de lejos, con un negro sojito Si tú no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si tú no me amas, ¿qué puedo hacer? No importa, aunque sea de lejos Te juro mi vida, de seguir en amando No importa, aunque sea de lejos Te juro mi vida, siempre seré tuyo Gratitud eterna Gratitud eterna Al Perú entero Y a todo el público sincero Por tenerme en tus corazones Vamos Pedrito Rivera Arriba Pamparo Más Arriba Ancay Arriba Bolones y Chiquián Estamos contigo Manuelito Álvaro Manuelito Álvaro Si tú no me quieres, ¿qué puedo hacer? Si tú no me amas, ¿qué puedo hacer? No importa, aunque sea de lejos Te juro mi vida, de seguir en amando Te juro mi vida, de seguir en amando No importa, aunque sea de lejos Te juro mi vida, de siempre seré tuyo Y tal vez dirás amor sufrido Tal vez dirás que soy caprichoso Pero mi vida, ¿qué puedo hacer? Enamorado estoy de ti Y tal vez dirás amor sufrido Tal vez dirás que soy caprichoso Pero mi vida, ¿qué puedo hacer? Enamorado estoy de ti En la tierra linda, payasca Ancash Marcial del Castillo Adriana Cardoso Diana del Castillo Esa vueltecita Vamos Raúl Arquínigo Junior Eso, eso sí Las comadres Rocío Sánchez Nelly Rojas Meriangoma Juguito Chukiyanki Carlos Suba Alberto Vargas José Rivera Huancayo, Huancayo Toda la vida ¡Viva! 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 ¡Viva!